¡Suscríbete! 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 ¡Pero cuántos minutos de anuncios hay aquí! Aquí, aquí. Ahora ya, supongo. Vamos a ello. Hostia, nunca había escuchado una canción aquí en SoundCloud y van poniendo los comentarios por debajo. ¡Qué guapo! ¿Cómo que tiene un... El beat es como un plan súper antiguo. Tiene piano Súper raro, súper raro Vamos a escuchar más Te lo prometo, es como en plan Raro, tío, raro, raro, raro De cojones O sea, dice que estas son las que graba él cuando va por las noches Un poco afectado, ¿no? Cuando va, ¿no? Tranquilitamente Y la verdad, oye Aunque vaya afectado canto de puta madre, no sé Es que es como antigua, ¿no? Es como en plan Típica cancionilla Digo el beat, ¿vale? La canción, obviamente, es nueva, ¿no? Pero el beat es como antiguito, ¿no? No sé Me falta algo aquí en esta canción, ¿eh? Le está metiendo ritmo, pero me falta algo Me falta algo y no sé qué No sé qué Estoy perdidísimo Vale, eso sí Ahí me ha ganado, ahí me ha ganado Ahí con el tripping, tripping, tripping Como agua Ahí me ha ganado Yo puedo bailar aquí Ole, he dado un like Genshin ¿No ves? Son super random Acaban de poner como un beat de... De... El Mario Bros o algo así, tío Es super raro Ay 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 Oh, vale, vale Está muy guapa, ¿vale? Lo que sí noto que no tiene nivel No tiene nivel para estar subida en YouTube, ¿vale? Porque me parece un... Es que le veo que faltan ritmos Que mete Duki siempre No sé cómo lo ha grabado, en qué condiciones Porque cuando ha dicho que ha grabado en condiciones un poco afectaditos No sé yo, pero va bien, va bien Ay, tripping, tripping, tripping como agua Me gana, me gana ¿Lo veis? Hay que ser como... Vale Por la carísima Sí, lo podemos... Sí Vale Vale Ok Espérate, que quedan dos segundos que no creo que pasa nada No pasa nada Pinta guapa Pinta guapa esta shit Y voy a hacer otra cosa que tenía muchas ganas de hacer Y en vez de sacar un vídeo solo para hacerla Lo voy a meter también en este, ¿vale? O sea, voy a hacer una doble reacción Pero es que tengo muchísimas ganas Porque ha dicho en Instagram que va a sacar goteo o algo así ¿Vale? Y yo en plan... Bueno, y esto es lo que os quería enseñar, ¿vale? Duki ha dicho por Instagram, por las historias Que va a sacar una canción en cinco días Llamada goteo Entonces he dicho Duki, goteo, adelanto Y me ha aparecido esto Algo he tenido que enseñar por la historia Yo, por la historia que he subido de los cinco días Había un fragmento y me he quedado loco Porque era un beat como en plan... Y encima este está en 4K Y no sé qué le pasa al adelanto, ¿vale? Yo no sé qué me voy a encontrar Pero quiero escucharlo ya Imposible No 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 ¿Qué va? Madre mía La que se avecina Hostia, qué cancionaza Puto beat, loco No Me toques la poronga No me jodes Qué locura, loco Hostia, puta Que estamos escuchando Hostia, puta Lo que se viene, loco ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, puto loco? Que me voy a parar a llorar No hay letra de esto Hostia, necesito de letra Vamos a escuchar otra vez, otra vez Tenéis ganas, yo lo sé Hostia ¿Pero has visto cómo entra? Y luego cuando pete al beat No, 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 no No, no, no Hostia, ya me das Casi loco Hostia, puta Necesito letra, 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 gente Vamos a un caído Letra, 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 letra Letra, gente Letra Ah, y fecha de salida Bueno, fines de julio te has pasado Si son cinco días desde hoy Estamos en ya en agosto Pero nada, no hay problema Yo diría que subo como el dólar No como el dolor Dolor Sí, es dolor No sé Está ahí la cosa, ¿eh? Es muy buena, gente Va a sacar esto Y va a sacar un fucking hit Te lo prometo Te lo prometo Os lo juro Teoteo Hostia, saca esto, tío Saca esto Saca esto Saca esto Hostia, puta Espérate Pero no hay En plan Es que necesito una Donde estarás letras así Bien contundentes Eh Letra, bro Aquí Vale, 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 vale Tenemos las letras en grande, gente Es que cada vez necesito más Más Que goteo Que bueno va a ser Madre mía Pero vosotros os estáis dando cuenta De cómo va a salir esto Se hará para la neo Ay Toma de clave Se hará para la neo Madre, va a ser una locura, ¿eh? Hostia, esto de una historia Es verdad Es verdad Yo diría What the fuck Es que qué huevos tiene a sacarlo Uy, qué goteo Uf, es que es muy bueno, ¿eh? Es muy buena, gente O sea, os lo tengo que decir así No hay otra cosa que deciros Como os lo digo así Como Duki Combine ritmo bueno Con su voz Saca esto Este videoclip Si lo hacen bien Tira para 50, 60 millones de visitas Así os lo digo Dios Qué ganas, tío Bueno, gente Pues a esperar hasta el Hasta el viernes No, hasta el domingo De esta semana ¿Domingo va a sacar una canción? 1, 2, 3, 4 y 5 O 1, 2, 3, 4 y 5 No sé O el sábado y el domingo Estoy perdísimo Así que nada, gente Espero que os haya malo el vídeo Si os gustan las reacciones así Más dos en uno O tipo noticias De adelantos De canciones O lo que sea Me lo ponéis por comentarios, ¿vale? Y yo con esto Ya tengo yo canción Para rato Hostia, me voy a ver La adelantos 5 veces Os lo digo en serio, ¿eh? Qué puta locura Qué ganas, gente Qué ganas de De que salgan más hits Y de que los peten Como los petan, gente Así que nada Un beso a todos Muchas gracias por ver mis vídeos Suscribirse que es gratis Suscribirse a muerte Que es fucking gratis Dejar vuestro like Activar la campanita Seguirme en Instagram Y nos vemos mañana Seguramente Con más y mejor Chao Subtitulado por Jnkoil